Ay, como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de este amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirme la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Y mi alma ya no encuentra limpio Ay, como sufro al recordar Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Y mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Ay, como sufro al recordar De alemán Y en tu recuerdo me